Estamos cumbiando el mundo Si me preguntan, ¿dónde estás? Brota una mentira de mis labios Les digo que tuviste que marchar Que muy pronto estarás aquí a mi lado Pues nadie sabe en realidad Esa verdad que me hace tanto daño Solo yo sé que tú nunca volverás Que en otra boca tus labios se han saciado Nadie sabrá que me engañaste Que me dejaste por otro amor Nadie sabrá que regresaste Y de rodillas imploraste mi perdón No te prometo que un día perdone La infamia de tu amor Yo te quería Y tú enlobaste Mis sentimientos Amor de barro Que se quebró En mi corazón Nadie sabrá Que me engañaste Que me engañaste Que me dejaste Por otro amor Nadie sabrá Que regresaste Y de rodillas imploraste Y de rodillas imploraste Mi perdón No te prometo Que un día perdone La infamia de tu amor Yo te quería Yo te quería Y tú enlobaste Mis sentimientos Amor de barro Que se quebró En mi corazón Amor de barro Yo te quería Yo te quería B sabrá Cause